No debes de cinco, no rápidas y dos cortos de cuarenta, estamos pendientes, bienvenida y dices, lo mismo Nos metimos a andar en la movida, nos giró la moneda y disfrutamos la vida Gente culera, recuerdos nos olvidan, empezamos de cero y hoy vamos para arriba Yo y todo lo ha hecho bien, pararme dime quién La gente que me busca es por puro interés, no se acuerdo tal vez, ya le recordé Que el agua me negaba ni fue más de una vez Andamos tranquilitos, patrullando el R5, si hay un problema le tiro línea a Jalisco Jalisco 2 para que estén enterados, si al que se pase de verga en caliente lo tabliamos No se me olvidan los tiempos que fueron malos, hoy gente que me odiaba viene y me pide paro Yo no he cambiado, me he superado, soy el mismo moreno, el Sput me han apodado La R en el cuello, la tengo bien plasmada, jalo pa' la oficina, la zona es Guadalajara La traición sale cara, a piso palma la paga, un jalón de perico junto a una buena dama Él esté bien pendiente de todas las novedades, pónganse bien albergas de gobierno y federales No ocupo recordarles que yo soy de Michoacán, si no vas por la línea, créelo, te puede ir muy mal Nos metimos a andar en la movida, nos giró la moneda y disfrutamos la vida Gente culera, recuerdo, no se olvidan, empezamos de cero y hoy vamos pa' arriba Y todo lo marcha bien, pararme dime quién, la gente que me busca es por puro interés No se acuerdo tal vez, ya le recordé, que el agua me negaban y fue más de una vez Jalisco dos andamos zumbando en los barrios, soy vergas para el jale pero claro que soy vago A diario bien placoso, ni el gobierno me ha frenado, ya vieron los guachitos los huevos que yo me cargo Estamos pa' servir al de las cuentas escondidas, en berguis en la moto me gusta la adrenalina En corto un pasecito de purita cocaína, el Richie es mi nombre pa' que sepan de mi vida Y dejo a poppan, al 5 en la oficina, anda machuco y se nota con pura raza loca Con pura raza loca, aquí son cuatro letras, las que tiro y se portan Ya, pa' el R5, hoy giro la moneda y disfrutamos la vida En tu lejera, recuerdo, no se olvidan, empezamos de cero y hoy vamos pa' arriba Quien, pararme dime quien, la gente que me busca, es el Rodríguez No se acuerdo tal vez, ya le recordé, que el agua me negaba, ni fue más de una vez